Forera margariteña, es una sopa base de fumet y mariscos, ok listo continuamos ya le di, voy dándole fuego a la olla, que puse acá, vamos a agregar un chín de aceito y no mucho dos cucharadas, porque voy a sellar algunas cosas acá, vamos a agregar el pimentón vamos a agregar la cebolla el ajo el ají dulce, todos los vegetales primero, menos el cilantro, que yo prefiero ponerlo en el plato vamos a agregar los trozos de cabeza de pescado, vamos a agregar cáscaras de camarón cuando limpiamos langostinos, camarones, no botemos las cáscaras, se guardan y se congelan le vamos a agregarle cascaritas, eso se va a colar, eso no importa hay que tostarlas también, sellarlas para que potenciemos su sabor y su aroma una vez que esto esté bien sellado, vamos a agregar entonces el fumet, pero antes se me había escapado el cebollino, ok, ahora sí, agregamos al fondo vamos a dejar entonces esto por espacio de unos días a 15 minutos, a que cocine y ablande un poco los vegetales se mezclen los sabores y luego vamos a procesar en licuadores, lo dejamos allí tranquilos y posteriormente seguimos entonces con el resto del procedimiento, es bastante sencillo ahorita nos vemos ok, a medida que se vayan cociendo o cocinando estas cáscaras y los vegetales a veces suelta esta espuma y ya hay que ir con el espumadero pues, irla retirando y ahorita vamos a procesar, enseguida les muestro como listo, entonces ya esto tiene tiempo acá, vamos a agregar los sólidos primero incluyendo las cáscaras de camarón, las cabezas de pescado, esos huesos, todo ok, ya agregue sólidos aquí, vamos a agregar ahora líquido para procesar a sujetar esto ok, esta cantidad es suficiente, ahorita vamos a retirar los sólidos que quedan allí voy a apagar ok, ahora vamos a licuar un buen momento rato, yo diría que como 4 o 5 minutos para asegurarnos que quede todo bien licuado y luego vamos a colar ok, entonces ahorita cuando tenga esto listo volvemos, seguimos, continuamos con la preparación bueno, continuando como estábamos, ya licué bastante, 4 minutos, colamos esto es un colador de malla fina, el resultado es este líquido o este caldo concentrado todavía no tiene su característico color naranja porque le vamos a agregar entonces la pasta de tomate o la salsa de tomate saben que en la isla de margarita, yo le voy a poner dos cucharadas se produce un tomate grande tipo manzano y se lo agregan a muchas preparaciones, entre ellas pues esta, ve, ya va tomando un color más rojizo, más naranja mucho más bueno porque nos pone muy ácido a la cuestión sin embargo, si nosotros preparamos nuestra propia salsa pues manejamos nuestros puntos de acidez ok, ahora en algunas partes cuando preparan esta sopa los mariscos también los licúan y quedan integrados ahí en la sopa, es como una entradita yo prefiero ponérselos y después servirlos en la misma sopa de modo que te tomes el caldo y te comas los animalitos o los mariscos vamos a poner entonces los calamares ok aros preferiblemente vamos a poner los mejillones con todo y su cascarita porque nos va a servir de decoración nos hace bulto también vamos a esperar que esto hierva y se cocine unos 5 o 6 minutos para luego agregar los camarones y langostinos que sería ya el remate final junto con el cilantro y el perejil ok, nos vemos ahorita en un ratito bueno, ya langostina, perdón, calamar y los mejillones están cocidos vamos con los camarones esto es la cantidad que a ustedes les guste bueno tampoco tanto porque después no nos queda caldo por supuesto entonces agregamos los camarones a mi porque me gustan mucho aquí tengo de dos tipos unos blanquitos y unos marroncitos ok los sumergimos esto se cocina muy rápido así que solamente los vamos a dejar 5 minutos y ya los langostinos uno por cada plato para 4 personas y para que no se nos siga secando o reduciendo le vamos a poner tapa y lo dejamos allí 5 minutos más ok nos vemos ahorita para servir listo entonces esto ya ya cocino los mariscos ok ahora en un plato pues adecuado donde vayamos a comer agregamos el cilantro no le hemos corregido la sal ustedes saben que por lo general los animalitos del mar los mariscos tienen un punto de sal ya por el ambiente donde viven entonces para para corregirle la sal es bueno aterar al final le voy a probar un poquito y le agregamos entonces vamos a corregir la sal antes de servir no le falta mucho se le siente algo pero no es suficiente se le puede poner poca sal y que el comensal lo termine de de corregir ya en en su plato y así nos evitamos el problema de que nos digan que quedó salado de que yo tengo problemas de tensión y toda la cosa pimienta igual el comensal o al que le vayamos a servir pues terminará corrigiendo la pimienta también ok entonces agarramos animalitos con caldo animalitos con caldo y luego caldo nada más pueden acompañarlo con patacón preferiblemente queda muy rico combina muy bien y con limón se pone al lado y el que quiera que le ponga el caldo y el que no pues se lo coma si hay gente que no le pone porque el limón dice que le tapa el sabor al marisco y al pescado de todas maneras abajo va a estar la receta con sus respectivas acompañantes y bueno vamos a estar pendientes para la siguiente clase verdad si les gusta pues le dan like o se suscriben al canal y también en facebook y en instagram pues por chef Ismael Rodríguez ahí me consiguen igual voy a montar estamos montando estas recetas en esos lados entonces aquí tenemos una fosforera margariteña con mariscos aunque podría ser todo licuado todo depende del gusto de ustedes espero que les guste que la preparen y bueno estamos pendientes porque vamos a seguir montando más recetas nos vemos